De nuevo, de nuevo. Creo que no hay nadie conectado. ¿Qué pasa ahí? Yo siempre conmigo, ¿qué pasó ahí, rayas? Vamos a esperar a que todos se conecten. Ahí es la neta, épico, épico. Jugamos muy bien. No, 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 no. Aquí está. En teoría vamos a hacer stream. Hola, hola, Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, bienvenido, Francisco. Yo muy bien, estoy muy bien. Ya sabes, aquí con toda la... para seguir ganando. Hola, hola, Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por tu riquísimo like. Claro que te invito, claro. Claro, conéctate, pues. Conéctate, pues. Buenas. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar por acá. Bienvenido, chiquillos, ¿cómo están? Chicos, ayer sí se estaba jaloneando un poquillo el stream. Yo siento que ya mi laptop ya no está dando. A ver si... Pronto, pronto, con... Con su apoyo compramos una nueva laptop. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por ese riquísimo, me encanta. Jorge, gracias, gracias por compartir. Todavía no se activan las alertas, ¿verdad? Andan como que... Están tardando un poquillo. Saludos desde Cancún. Saluditos hasta Cancún, mi estimado. Saluditos. Y ahí está. Ay, estoy en el hospital. ¡Ah, no! Es como que de lesiones. ¿Qué te pasó o qué? Hay frío. Sí, hace arso frío. No manches. Tenía rato esperándote. Es que estaba configurando el papure. Ya puse el papure. Y como Manuelito Bebé lo pidió, pues... Lo puse en... 500 estrellitas. Ahí por sí llega Manuelito, pues... Y quiere el papure, pues en 500 estrellitas. Ah, caray. Como que no se puede invitar. ¿Dimo? Vámonos así con estos. Ah, sí. Que salió esa nueva skin. No, esa nueva skin. Gracias. Gracias por compartir Nelson. Bienvenido. Que salió un nuevo lote. Pero está algo cariñoso. Y la neta no me gustó como que mucho el personaje. Pero se ve bonito. Gracias. Gracias por compartir. Me peleé con el vecino y llegó... Cuando... Los pavos... ¿Cómo? ¿Hasta los pavos? ¿Cómo crees? Oye, Jorge. Ponle... Eh... Como alerta. Digo, como si fuera un comando. ID. Y te va a salir... ID. Pacos. ¿Pacos? ¿Qué es eso? No entiendo. Llegó hasta los pavos. Ni idea. Hola, hola. Jorge Guerrero. Bienvenido. ¿Cómo estás? Ah, policía. Ah, ok. Es que yo no entiendo mucho a veces. ¿Verdad que es personaje? ¿Verdad que el personaje no está chido? ¿El de azul? ¿El... ¿Qué? ¿Icefer? ¿O algo así? ¿El... ¿Ifer? ¿Ifer? No, no me gusta mucho. No, no. A mí no me gusta mucho, la verdad. Cada quien sus gustos. Pero no se me hace tan chido. Muchos por aquí estaban diciendo que sí. No sé por qué o qué referencia tiene. Pero para mí no. Perdón, José. Perdón, José. Me equivoqué. Una disculpa, una disculpa. Así que estás en el hospital, mi estimado Francisco. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¿Cómo así? Pero es que no debes de pelearte. Eso no es de personas tranquis. No es de, 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 de Dios. Hola, hola, Sandoval. Rebe, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, gracias por el riquisísimo like. Ay, no sé. Pero yo también. Pensé que te iba a ganar. Creo que no me dejaron en ninja. Más, se vio. Me chile. Ah, mira, ese es el personaje. A mí no me gustó. No, la verdad. Se ve dos, tres, pero bueno. Me traje el ataque de Racine. Ah, más héroes de discurso de chileno español, ok. Me quitaron el ninja, señor. Se me quitaron el ninja. Con su música todo volviendo el día y noche. Ah, ok. Y por eso te peleaste con él. Vigan, si estoy teniendo todavía tirones. No, no hay unos tirones por ahí. En el stream, pero... Pues es que sí, ya es, ya es mi... Engajando los enemigos. No, no hay unos tirones. Perdón por no saludar, chicos. en algo acá muy muy crítico eso es tranquila tranquila hola hola christian hola andrés bienvenido gracias por compartir con tu riquísimo like y camila ven te tengo una placa aquí eso es sigamos jugando como los dioses señores aguantame las carnes de la medición guau rayas donde está andamos un poco manquillos pero aquí ahora sí hola fanny hola hola torito bienvenido hombre pues con dos o sea así como chicos no se ando muy bajita e formate el pc que crees que ya este ya lo intenté y no no quedó este no quedó mismo no es que realmente el pc ya no da para más es una laptop y está está muy cargada de cosas necesito una computadora más este una una pc de escritorio es que sí como que se tironeando más que nada por eso no aguanta tanto la la de hecho es que no tengo nada realmente no tengo nada ya se murió pan y hay hola 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 chafet cómo estás bienvenido hola baby hola elenita baby cómo estás bienvenida gracias gracias por estar por acá no pero si mi laptop no da para más chicos ya estuve buscando ya ven que siempre o sea no tengo nada no le meto nada ya no la uso más que para estremear y la neta si le hace falta este bastante es bastante para seguir estremeando ni modo hay que cambiar de laptop pero pues esperemos que de aquí a un tiempo ya pueda juntar un poquito para es de comprar una de escritorio creo que tienes como entre la si es este mi pc ya no mi laptop ya nada para más ya lo ha estado checando y la verdad ya no y no le quiero invertir así como que comprarle una tarjeta grande y cosas porque lo que quisiera es es cambiar de 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 laptop con una pc de escritorio la verdad sí estoy viendo que se está se está ahí jaloneando un poco está horrible no está horrible odio eso odio es el que se esté jaloneando así que no que no quede chicos no me gusta esperemos pronto cambiarlo cuánto necesitas yo creo que unos 30 mil estrellitas creo que hay peces de unos 20 mil pesos no sé 30 mil pesos pero la verdad no sé exactamente cuánto cueste uno necesito ir checando eso sí este hay perdón drago no te saludé bienvenido al stream oye no te había visto por aquí bienvenido bienvenido creo que tiene van y hace rato que ofrezco mi ayuda y no me haces de rogar no es que tengo un amigo que realmente me ayuda también con esto entonces este me dijo que sí que para que ya no tenga estos problemas necesito una porque de todas formas a largo tiempo una vez y de hecho se calienta bastante desde que la tengo siempre se ha calentado cuando juego en mi pc o desde que juego por ejemplo el fortnite pero no lo aguanta se calienta demasiado y me gusta el fortnite la verdad me gusta bastante pero ahorita pues no no le pude jugar por miedo de que se está calentando y eso no me gusta desde que empecé a jugarlo se calienta y no me gusta para no así que pues sí no hay mucho que hacer con esta pc es que esta pc no está diseñada pues tanto para hacer streams no está diseñada para hacer streams entonces este por eso hace eso se jalonea esos tirones es que yo quiero también que se vea en buena calidad pero si le aumento la calidad lo que hace es que este se vaya mal si en mi celular se ve bastante bien osea mi celular ya no da tirones de hecho este me agarra una buena arma de hecho en mi celular al principio si tenía el problema con el a digo con los ms pero ahorita como que ya se han estado bajando por lo mismo de que de hecho hay en algunas configuraciones y aparte ya cambié de internet entonces ya está bien el celular pero para para mi pc si es un poquito complicado todavía armate una pc pues es lo que quiero pero me faltan recursos compa es lo que estoy ahorrando poco a poco con su ayuda de este esperemos pronto ya con el apoyo que me dan esperemos que pronto pronto se pueda comprar una pc de escritorio chicos la verdad si me quiero armar una pc de escritorio pero pues ahorita no no tengo así como que al dinero hay que pagar también la renta ay no porque me quitan mira me quitaron el ninja y no se lo llevaron y me tocó agarrar el este ay no porque hacen eso chicos se pasan ay no y de seguro fue el que nos pusieron nuevo ah no es cierto es por ser mala onda chicos pero odio odio eso que compadre que me querías quitar pero si lo que quiero es armar una pc mira ahorita se está jalón mira ahorita se está jalón